Entonces, así se actuó y ya se firmó el nuevo decreto. Gracias, señor presidente. Y en una segunda cuestionamiento, quisiera saber, hace como dos semanas aproximadamente, Cancino hace la recomendación de la aplicación de la segunda dosis, el refuerzo. La mayoría de las personas que están vacunadas con este biológico son los maestros. Quisiera conocer la opinión, no sé si el doctor Alcocer, el doctor… Sí. Gatell, o usted, si van a aplicar este segundo refuerzo, ¿cuándo empezarían? Pues yo creo que el doctor López Gatell podría explicarlo. Yo lo que quiero introducir en la respuesta del doctor es que, como es natural, las farmacéuticas pues quieren que se consuman más vacunas y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias y definir una política de protección a la gente, no una política mercantil o comercial. Cada quien tiene su función, las farmacéuticas están en su papel, no es ningún cuestionamiento. Pero el gobierno también tiene que cuidar el presupuesto, que es dinero de todos, no se puede desperdiciar y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos, no de declaraciones o de boletines. Entonces, Hugo puede informar sobre esto. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Liliana Noble, Pulso Saludable. Gracias por esta pregunta. Como hemos venido comentando a lo largo de las semanas recientes, en el sentido de lo que acaba de decir el presidente, nosotros siempre buscamos tener la evidencia científica más sólida, más consistente, más actualizada, que permita tomar decisiones técnicas correctas. Y es muy importante visualizar que la evidencia científica va cambiando a lo largo del tiempo. Esto lo digo de antemano, previo a la respuesta puntual a este asunto, porque a veces la narrativa pública, en los medios, en las redes sociales, se pierde de vista que las cosas van cambiando con el tiempo. Entonces, lo que diga uno hoy, hoy es 17 de agosto de 2021, podría ser diferente después, si es que hay evidencia sólida que cambie esa perspectiva. Hoy no existe evidencia científica publicada, robusta, consistente, que demuestre que ninguna de las vacunas contra COVID, contra el virus SARS-CoV-2, pierde su capacidad protectora contra los desenlaces que interesa evitar, la muerte, la hospitalización, la enfermedad grave u otras complicaciones. En algunos casos, algunas compañías farmacéuticas que producen vacunas, han contribuido a que se elaboren algunas investigaciones sobre los anticuerpos, la concentración de anticuerpos en sangre. Referencia genérica para todo el pueblo, los anticuerpos son las sustancias que están en la sangre, que fabrican los glóbulos blancos y forman parte del mecanismo de defensa contra las infecciones. Sí se conoce que las infecciones naturales y también las vacunas tienen como propósito fundamental provocar que el cuerpo reaccione ante las sustancias que se ponen en las vacunas, que son distintas modalidades que simulan la infección natural, no son capaces por supuesto de causar infección, pero estimulan al sistema de defensas. Y uno de los indicadores para demostrar que produjeron su efecto es la concentración de anticuerpos en sangre. Ahora, tanto para las vacunas de cualquier tipo de vacuna como para las infecciones naturales, se conoce que ciertas semanas o meses después de la respuesta original, el sistema de defensas, el sistema inmune pasa a un estado de relativa reposo, de estabilidad, de quietud, pero guarda una memoria inmunológica. ¿Cómo la guarda? Se fabricaron, se multiplicaron una serie de células que se llaman precisamente así, células de memoria. Y ahí están listas para responder ante el reto de una exposición a la gente infecciosa. Por lo tanto, la medida de anticuerpos en sangre, la concentración de anticuerpos, no necesariamente es una representación de toda la capacidad que tiene el sistema de defensas. Se ha observado en algunas de las vacunas que seis, ocho meses después de aplicadas, los anticuerpos reducen con respecto a la cantidad máxima que se logró a las pocas semanas de la inyección, pero insisto, eso no es una demostración de que han perdido su efecto. Es esperable que el sistema inmune pase a un estado de reposo. Ahora, termino diciendo sobre las decisiones específicas, como ya comentaba el presidente, hasta hoy, 17 de agosto de 2021, seguimos monitoreando y seguiremos monitoreando si apareciera evidencia científica clara, robusta, consistente, que mostrara que se redujera la potencia protectora de las vacunas. Eso podría llevar a otra decisión, pero hasta hoy eso no ha ocurrido. Y perdón, doctor, ¿cuál sería este elemento que les haría a ustedes definir que sería el momento de un refuerzo? Bueno, no sólo en México, sino en el resto del mundo. ¿Qué tendría que ocurrir? Así es. En el resto del mundo se monitoriza esto. Esto lo hace, por ejemplo, el Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, por cierto, presidido por un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, quien también participa en nuestro grupo técnico asesor. Y las distintas comunidades científicas o los gobiernos van presentando evidencia sobre la capacidad protectora en los desenlaces importantes, el riesgo de muerte, el riesgo de hospitalización, el riesgo de enfermedad grave. Si esa evidencia fuera consistente, fuera clara, estuviera robusta, podría hacer pensar que se requiriera una dosis de refuerzo, tercera para los esquemas de dos dosis, segunda para los esquemas de una dosis, como la vacuna CanSino, la vacuna Johnson. Pero insisto, hasta este momento no hay ninguna evidencia ya compilada, ya depurada, que sea robusta, que convenza que se necesita esto. Y en cambio lo que sí vemos, y por eso lo hemos declarado aquí, es una gran cantidad de información que viene de las secciones de mercadotecnia, de las casas farmacéuticas o de sus propios gerentes generales, que hacen declaraciones que sugieren que se necesita eso como si fuera algo demostrado científicamente. Entonces, causan una reacción en las personas, muchos medios de comunicación en México y en otros países, estimulan esta idea para inducir a que se crea que se necesita ya esta segunda dosis, por ejemplo, para la vacuna CanSino. En el caso de la vacuna CanSino, la propia representación comercial de la empresa en México, que es la responsable de haber solicitado y recibido la autorización de uso de emergencia a nombre de CanSino, indicó que presentaría un expediente técnico para solicitar un cambio, en el registro sanitario, sobre la segunda dosis. Hasta este momento no ha presentado ese expediente técnico y entonces, por lo tanto, no hay ni siquiera elementos de juicio en ese sentido. Y en cambio, los aspectos de publicidad de la casa comercial han promocionado que se necesita una segunda dosis. Entonces, ahí vemos ese contraste de discursos y por lo tanto, como población, hay que tener cautela, hay que tener cuidado y buscar las fuentes confiables, las fuentes originales. Y finalmente, ¿qué tendrían ustedes que tomar en cuenta para, no sé si la Organización Mundial de la Salud tuviera que decidir que los pequeños de 12 a 18 ya tendrían que vacunarse y ustedes reforzarían esta idea y entonces iniciaría la vacunación en todo el mundo? Es semejante, gracias por mencionarlo. Lo habíamos comentado hace unos pocos semanas, pero es el mismo fenómeno. ¿Se necesita o no vacunación en menores de edad? Es una pregunta científica completamente válida, completamente necesaria, que nosotros mismos, como responsables de la salud en México, nos hacemos frecuentemente y estamos monitoreando la evidencia científica. Vacunar a los menores de edad fundamentalmente se ampararía en dos propósitos. Uno, si fuera una población que tiene un riesgo de desenlaces desafortunados, mortalidad, enfermedad grave, enfermedad complicada, alto, un riesgo alto, podría ser que se necesitara protegerlos. Con unas vacunas, todas ellas, que tienen como utilidad fundamental reducir ese riesgo. Muy afortunadamente, como lo hemos venido mostrando aquí desde hace varias semanas, el segmento poblacional de menores de 18 años no tiene riesgos altos de complicarse. Se puede contagiar, no hay duda alguna. Puede haber casos también de enfermedad en ese segmento de la población, pero es de una magnitud sumamente limitada. Un dato concreto de hoy, al corte de hoy, menos de 1.6 por ciento de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID en México, lo mismo aplica para el caso específico de la Ciudad de México, que hoy algún periódico sacaba en primera plana información sobre esto, menos del 1.6 por ciento son menores de 18 años. ¿Por qué razón? Porque en ese segmento de la población, y eso lo identificamos desde el inicio de la epidemia, afortunadamente no se presentan casos graves con una magnitud como se presentan en las personas adultas intermedias o adultas mayores. Y la segunda potencial utilidad de vacunar a menores de 18 años es la idea de que se eviten contagios a partir de estas personas, de las adolescentes y niños. Pero las vacunas, todas ellas, todas las que existen, no han demostrado tener una capacidad sustantiva para reducir el riesgo de contagio. Es decir, la persona vacunada puede seguir contagiando, tiene menor riesgo de enfermar, menor riesgo de hospitalizarse, menor riesgo de morir, pero puede infectarse y puede transmitir a pesar de que tenga la vacuna. Entonces, esto en el contexto de la reapertura de las escuelas también se ha querido utilizar como un argumento de que sólo si se vacuna a menores de edad se pueden abrir las escuelas. No tiene sentido esto, sentido científico, porque las vacunas, todas las existentes, no reducen la posibilidad de transmisión. Entonces, en este momento ese es el Estado que guarda la evidencia científica. Insistimos, si apareciera un elemento científico sólido, convincente en sentido distinto, posiblemente consideraríamos un sentido distinto. ¿Cuáles son las posibilidades de las secuelas de edad? Sí existen en algunos casos, igual que en el adulto, posibilidades de secuelas. El tema es la proporción, insisto, el dato que acabo de dar, 1.6 por ciento o menos son menores de 18 años. Si nos vamos a menores de 12, es todavía una proporción mucho menor. Les pongo un ejemplo ilustrativo. En este momento, en Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social, en el hospital de pediatría hay cuatro camas disponibles, hay dos niños hospitalizados. ¿Por qué están hospitalizados? Aunque tienen COVID, no es por el COVID. Son dos niños con leucemia, un hombre y una mujer, con leucemia, una enfermedad que debilita el sistema inmune y su tratamiento afecta múltiples órganos. Y resultaron positivos a COVID. Y por eso están hospitalizados, por la leucemia, pero además uno de ellos prolongó su hospitalización por el hecho de que resultó positivo a COVID. Entonces, este es el perfil de lo que vemos como secuelas, como complicaciones en los niños. En el adulto también ocurría ese fenómeno, pero hay muchos otros, la mayoría, que no tienen la necesidad de una enfermedad tan grave que justifique la hospitalización, pues el propio COVID. Pero en los niños son estas enfermedades, estas comorbilidades las que hacen que puedan tener algunos de ellos secuelas. Y hemos pensado que en su momento las protecciones específicas deben destinarse a estas condiciones de salud que agravan la condición, la probabilidad de daño, independientemente de la edad, pero también incluidos los menores. Gracias. Bueno, eso sí, esa ya la vi, ya la tengo, como se decía con las figuritas. Sí, mamá, voy a ir a la escuela mañana. No, mi hijo, no es seguro. No, pero también la otra es similar, pero bueno, esto es lo que hay. Pero la verdad es la oposición que está en contra de todo. Afortunadamente, pues se argumenta, como lo acaba de decir ahora el doctor, en el caso de que se presentara una situación de gravedad, pues actuamos de inmediato. Si científicamente se demuestra que es necesaria y de utilidad la vacuna para niños, vamos a la vacuna. Bueno, pero tenemos que ir actuando poco a poco, con prudencia, con evidencias. Adelante, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Sobre este regreso a clases, para seguir con este tema, preguntarle al doctor Gatell si nos podría decir qué porcentaje de los niños que se contagian de COVID recaen en enfermedad grave. Ya habían mencionado hace unos días, pero si en este contexto del regreso a clases, pues con mayor información no sería conveniente tratar de explicar a los padres qué es lo que ocurre para esta preocupación. Y también se ha hablado de que hay un alto porcentaje de obesidad infantil. Si en este caso se recomendaría a los padres de aquellos niños con obesidad o con otro tipo de enfermedad que ellos sí se quedaran en casa o si asistieran a la escuela, ¿cuál sería la recomendación? A ver, yo soy partidario de que todos asistan, todos los que puedan y quieran. No podemos caer en esa discriminación. Se tiene que orientar y se tiene que concientizar, pero no prohibir, y menos a los niños, que por obesidad o por cualquier otra causa, si ellos están bien, asistan a la escuela. Pero en fin. Me refiero por el tema de que pudieran presentar una enfermedad más grave de COVID. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Ya hemos comentado el dato, lo comentamos de hecho a lo largo de las más de 140 conferencias vespertinas en varias ocasiones. Por cierto, relativo a UNICEF, que hace rato preguntaban. Mantenemos una relación muy estrecha con UNICEF, precisamente UNICEF, el representante en México, Christian Schux, nos acompañó en varias ocasiones, lo recordarán seguramente en las conferencias vespertinas sobre COVID, precisamente porque el tema de niñez fue en todo momento un asunto de gran importancia como lo es y lo monitoreamos. Desde tempranas fechas en la epidemia, pero hemos podido constatar que se mantiene esa situación, sabemos que la minoría de los casos son menores de 18 años y del grupo de casos de personas enfermas de esa edad, que es menos del 10, 12 por ciento, solamente 0.004 por ciento, 0.004 por ciento tienen alguna condición de gravedad. Es decir, el requerimiento de ser hospitalizados. Y eso nos ha dejado, desde el inicio de la epidemia, no sólo a México, sino a todos los países del mundo, con una relativa tranquilidad. Por supuesto, es obvio, no sobra decirlo porque a veces también hay una distorsión de la narrativa. Cada niño que se enferme, igual que cada adulto que se enferme, pues es desafortunado. La discusión no es sobre casos individuales, cada caso es desafortunado, no se diga cada persona hospitalizada o cada muerte. Pero a nivel poblacional, el riesgo, la probabilidad de que un niño en este momento tenga COVID es muy baja y la probabilidad de que un niño con COVID termine hospitalizado es muy, muy baja. Y, afortunadamente, la probabilidad de que un niño con COVID hospitalizado pierda la vida es muy, muy, muy baja. En México, efectivamente, tenemos una epidemia desde hace muchos años de obesidad infantil y juvenil. Somos, de hecho, tristemente, indignantemente, el primer país con la más alta prevalencia de obesidad juvenil e infantil. Y cerca del 30 por ciento, de la tercera parte, 33 por ciento. Y la razón, aprovecho para decirla, aunque ya todos, espero, la conocemos, es la alimentación a base de productos industrializados, procesados y ultraprocesados, como las bebidas azucaradas que han envenenado a la población mexicana desde los años 80, también los adultos, pero, afortunadamente, las personas menores de edad que tienen sobrepeso u obesidad no tienen una diferencia de riesgo tan grande como sí lo tienen las personas adultas con obesidad y sobrepeso. Entonces, en este caso, no estamos recomendando que sean tratados de manera particular respecto a la inclusión en las aulas, porque el riesgo de por sí es muy, muy bajo y estas personas con estos menores de edad con sobrepeso u obesidad no necesariamente tienen un incremento como sí ocurre en las personas adultas. Y es, desde luego, muy importante que se reintegren a las aulas. Gracias, presidente. Pero sí es muy bueno el tema, o sea, primero, para recomendar a todos respetuosamente no consumir productos chatarra, con exceso de azúcares, de grasas. Ya sabemos a lo que nos referimos, a los jóvenes, a los adolescentes que vean lo que hizo este futbolista Cristiano Ronaldo, vamos a verlo, ¿no?, a ver todos los jóvenes que les gusta el fútbol y que tienen a Cristiano y a Messi como los mejores, aunque no hay que olvidar nunca a Maradona. Pero miren, se sienta y le pusieron ahí unos refrescos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y los papás, todos tenemos que ayudar mucho. Y lo otro es el ejercicio, el ejercicio, comer sano, no beber refrescos industrializados o con exceso de azúcar, es todavía notorio que en zonas muy pobres de México, los altos de Chiapas, lo bueno es que no hay cervecerías, porque todavía hay la cervecería, las cantinas, pues es parte de la tradición, de la historia. Aunque no le gusta a Naya, que dice que no deben de tomar cahuamas, pero todavía hay. Y nada con exceso, todo con moderación. Bueno, en Chiapas no son cervecerías, son refresquerías. Imaginen cómo son las cantinas, las cervecerías, las mesas y ahí sirven las cahuamas y las cervezas. Bueno, en Chiapas, en los altos, son mesas para tomar refrescos y el consumo es altísimo. Entonces, hay que resolver eso. Hasta en todos lados hay bebidas tradicionales. En el caso de Chiapas, el pozole, pinole, tascalate, bebidas muy sanas, nutritivas, que son muy energéticas. Un pozole, que es maíz con cacao, permite resistir una jornada en el campo, porque es un alimento fuerte, nutritivo, carbohidrato sano. Y es agua, maíz y cacao. Y donde no hay cacao, es agua con maíz, fresco, con masa, se bate. una jícara. Y así en la costa de Guerrero, el chilaque, que es cacao con arroz, riquísimo. Y así muchas otras bebidas en todos lados. Las frutas, muchas frutas en México. Entonces, cuidar la alimentación y el ejercicio. Pero los jóvenes hacen su esfuerzo. si hay campaña constante sobre esto, si todos ayudamos, va a mejorar mucho la educación. Yo pongo un ejemplo de algo que ha dado resultado con el tiempo, el cuidado del medio ambiente. Nuestras generaciones no éramos dados a cuidar la naturaleza, no nos habían formado así. Por ejemplo, en los pueblos teníamos nuestro, le llamamos tirador o resortera para todo, para el toloque, la iguana o el pajarito. ¿Qué se comía en Semana Santa, en el trópico? Todo tipo de quelonios, pochitoque, una tortuguita así. Solo no se comía una más grande que se llama mojina, porque esa lloraba, llora. Pero luego hay una más grande, y cotea, que también la tortuga. no sólo Caguama, sino la tortura de Agua Dulce. Luego otro, quelonio, que parece de la prehistoria, que se llama Guao, y otro todavía, así, este, más antiguo, Chiqui Guao. todo eso se comía en Semana Santa. No se podía comer carne, pero sí tortuga en sangre, tortuga en verde. Ya eso, como el comer la Caguama o escuchar en Tepito toda esa mentira, todo ese mito de que huevos de Caguama joven para que no le tiren de la cama, pensando que este, es sinónimo de virilidad, que todo eso es falso completamente. Bueno, pues ya no, ya no. ¿Eso correspondió a nuestra generación? ¿Ahora nuestros hijos? No. Entonces, es lo mismo de la alimentación. Tengo fe de que van a ir cambiando hábitos y que cada vez nos vamos a cuidar más, a cuidar nuestro organismo. Son procesos y eso lo hablábamos ayer, es fundamental para la atención a las enfermedades, es medicina preventiva. Estas enfermedades de ahora no se padecían de la misma forma o tan intensamente hace 30 años. Diabetes, hipertensión, la misma obesidad, los cánceres, las enfermedades que tienen que ver con el riñón, no. ¿Cuáles eran las enfermedades predominantes, incluso las causas de muerte? Las enfermedades estomacales, también las respiratorias, todas las relacionadas con la pobreza, la tuberculosis producida por hambre. Entonces, ahora son estas nuevas enfermedades y en muchos casos no se puede culpar del todo, pero son los hábitos o los malos hábitos alimenticios. Por eso, sí estamos pendientes y vamos a cuidar. Una de las cosas que podemos hacer todos los papás es que recomendarle a los niños o que en la lonchera se les pongan alimentos sanos y recomendarles que no consuman y y que en las escuelas no se permita que se vendan productos chatarra. Es una labor que tenemos que hacer entre todos para cuidarnos. bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video para que llegue a más compañeros y se benefician de la información que estamos compartiendo. Gracias.